Unas declaraciones más que preocupantes responden a una noticia publicada en OK Diario donde relatábamos que la reserva estratégica, la famosa reserva donde tendría que aparecer todo el material para protegernos durante el próximo rebrote que se nos ha adelantado, pues tenía que estar comprado. Se le pregunta a Pedro Sánchez, atención, fíjense cómo contestaba antes de que se supiera lo que yo les voy a decir ahora, porque esto era por el mes de julio, cuando se lanzó la reserva estratégica. Pedro Sánchez ha ido haciendo distintos comentarios, uno de ellos es este, fíjense. El Estado está preparando, entre otras cuestiones, una reserva estratégica con productos esenciales para hacer frente a posibles futuras emergencias sanitarias en nuestro Sistema Nacional de Salud. Una reserva estratégica que ha de complementar las reservas que deben constituir las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias vinculadas con la sanidad y la salud pública. Estamos vigilantes, pero también, y esto me gustaría compartirlo con todos ustedes, estamos orgullosos de lo que hemos conseguido juntos. Vale, esto era por los meses de junio, julio, se anunciaba, se publicitaba en todos los periódicos, ya tenemos la reserva estratégica, bueno, era mentira, no se tenía, se estaba lanzando, se tuvo que retrasar según ellos porque no se había metido a determinadas comunidades autónomas, entre las comunidades autónomas que no se había metido estaba Cataluña y estaba el País Vasco. Bueno, luego descubrimos que no era tan cierto aquello, es verdad que se había metido más comunidades autónomas, pero también era verdad que lo habían hecho de tal manera el pliego de contratación que expulsaban a todas las empresas españolas, cositas de estas que se les pasan por alto a este gobierno. Bueno, aquello era julio, ¿verdad? Julio, agosto, septiembre, atención a esta noticia, porque esta noticia que es de ahora, de ahora, publicada en OK Diario, fíjense, lo que revela es que esa reserva estratégica que la necesitamos como el comer, a ver si se puede ver esa noticia, resulta que en estos momentos se encuentra en evaluación, es decir, todavía no ha sido realizada la contratación, todavía está sin pedirse, o sea, ya ni les cuento el tiempo de espera hasta que nos llegue el material. Ahí hay 2.600 millones de euros en compras, de mascarillas, de gel, de epis, de batas, de guantes, de reactivo para poder hacer los test PCR, de medicina, es decir, el material anti-COVID, en estos momentos el que depende de Pedro Sánchez, lo digo para toda la izquierda, que en estos momentos se lanza al cuello Isabelía Zayuso, no es que no haya llegado, es que no se ha lanzado la compra, porque desde junio se está hablando de ello, estamos exactamente igual ya en esta materia que lo que estuvimos en marzo, se está anunciando, se publicita, pero todavía cerraremos septiembre y en estos momentos la compra se encuentra en revisión, esta es la previsión de Pedro Sánchez, así es, esto es lo que esgrimen aquellos, o de lo que se olvidan, aquellos que luego critican al resto de mandatarios. Sí, sí.